Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Luego de que familiares de los 5 trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento del sistema de agua potable y alcantarillado de León Zapal estuvieran inconformes con los acuerdos, finalmente se llegó a una conciliación. Durante entrevista, el presidente del Consejo Directivo de la Paramunicipal, Jorge Ramírez Hernández, informó que uno de los acuerdos a los que se llegó con las 5 familias es una compensación adicional, con la cual también se estarían eliminando las demandas penales y civiles que interpusieron los familiares. El presidente explicó que no puede mencionar la cantidad de compensación que se les otorgará en próximas semanas, a petición de los propios familiares y por cuestiones de seguridad. Asimismo, puntualizó que la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, giró instrucciones para que el tema se fuera a justicia alternativa para llegar a un acuerdo con la familia. También explicó que ya se les había otorgado la pensión vitalicia, así como el seguro de vida, compensaciones y asistencia tanatológica. El accidente ocurrió en la planta de tratamiento en noviembre del 2020, donde los cinco trabajadores perdieron la vida a causa de una intoxicación. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que en la entidad, 60 personas más perdieron la vida a causa del COVID. De ellas, el 77% no se encontraba vacunado con ninguna dosis. Lamentablemente, entre las personas que no estaban vacunadas, perdió la vida un menor de 11 años originario de Irapuato, que además padecía otras enfermedades. Con estos decesos, la entidad suma 14.427 pérdidas, en lo que va de esta contingencia sanitaria. Mientras que en las últimas horas también se registraron 1.911 nuevos contagios del virus, siendo León la ciudad con más casos, al registrar 756 nuevos casos, seguido de Irapuato con 167, Guanajuato Capital con 112 y Salamanca con 109. Ante los nuevos casos, se mantienen 10.618 pacientes con el virus activo que pueden contagiar a más población y 228.446 son personas ya recuperadas. De acuerdo con el reporte de la dependencia estatal, actualmente hay 457 pacientes hospitalizados, de los cuales 110 se encuentran con ventilador. Alrededor de 50 familias del colectivo, hasta en Contrate, encabecieron una marcha que inició en la Fiscalía General del Estado, donde enviaron un mensaje a su titular, Carlos Amarri Paguirre. Señalaron que ellos no miden los resultados con reuniones ni palabras bonitas o gráficas, así como sin localizaciones. La marcha fue pacífica y concluyó en el Parque Irecua, en Irapuato, donde se dio lectura a un informe de actividades de este primer año del colectivo. Finalmente, colocaron las fotografías de sus desaparecidos en un árbol, así como lo hicieron el día de ayer en el municipio de Silajo. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!